Hola de nuevo bienvenidos a mi canal hoy les voy a preparar pan de huevo casero Los ingredientes que vamos a necesitar son 4 tazas de harina, 1 taza de azúcar en polvo, 5 claras de huevo y 6 yemas, media cucharita de sal, 3 cuartos de taza de mantequilla que previamente la he disuelto, 2 cucharadas grandes de polvo para hornear Y la leche va a hacer según como necesite la harina, lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta receta Bueno amigos vamos a empezar a hacer estos pancitos de huevo y lo que voy a proceder a hacer es a ponerle las 2 cucharas grandes de polvo para hornear a la harina y le voy a revolver Y aquí tengo mis claras que las voy a batir a punto nieve Y en este otro bol tengo las yemas junto con la mantequilla y el azúcar Bueno vamos a empezar, aquí están las claras que las voy a empezar a batir hasta que queden en punto nieve Bueno ya he terminado de batir las claras Ahora vamos a empezar a batir las yemas con el azúcar y la mantequilla He procedido a echarle las claras y voy a empezar a mezclar todo Ahora he procedido a echarle la harina y le voy a empezar a mover con esta cucharita Amasando y después lo voy a hacer con mis manos Hasta que toda esta harina se mezcle y se haga una masa Bueno me he lavado bien las manos y ahora lo que estoy haciendo es que estoy amasando esta harina Hasta que se quede Se pegue toda esta harina a la masa En este momento podemos echar el poquito de leche Porque la harina está necesitada Puede ser como unas dos cucharitas de leche Para que la harina se pegue en esta masa Un poquito más Que la harina se pegue en esta masa Que la harina se pegue en esta masa Que la harina se pegue en esta masa Bueno casi nuestra masa Está casi lista Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en un bol Lo tapamos con plástico Y lo dejamos reposar por 30 minutos Han transcurrido 15 minutos Y mientras tanto voy a poner mi horno a 350 grados Fahrenheit Mientras espero los otros 15 minutos más Bueno han transcurrido ya los 30 minutos Y he procedido a poner harina en la mesa Donde voy a hacer los panes Vamos a hacer unas bolitas Más o menos de este tamaño Ni tan pequeños ni tan grandes Es como a ustedes les guste Él se lavó sus manitos Y me está ayudando a hacer el pan Vamos a hacer unos panes chiquitos para él He empezado a hacer mis panes Y aquí tengo un ayudante Que es mi bebé Que va a hacer su propio pan 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 Un pan Un pan Ahora vamos a poner al horno Ok Bueno aquí están mis panes Me han salido más o menos Me han salido más o menos Ocho Nueve panes Y Cuatro pequeñitos Y lo que voy a hacer O lo que ya he hecho Es que los Para adornarlos Y que queden bonitos Los Hago como una cruz Así Y también a los chiquitos Bueno he procedido ahora a pintar los panes Con la yema de un huevo y un poquito de agua Ayudándome con esta brochita Y después voy a proceder a poner los panes En la lata Del horno Que ya le he puesto Engrasada Y con un poquito de harina Y los voy a dejar más o menos ahí De 25 a 30 minutos Bueno amigos Así ha quedado mi delicioso pan de huevo Lo pueden acompañar con café bien calientito O té Espero que les guste esta receta Y que la hagan Buen provecho Gracias Nos vemos pronto